...porque por ahí si se la tira a Hayo, por encima, por encima, por encima... ¡Gol! 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 ¡Qué alianza Lima! Avanza alianza, Ricardo David, la está pidiendo González Vigil, Ricardo David... Ahora sí, Montaño, 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 Montaño... ¡Gol! ¡Veremos! Aquí va Jonier, Montaño, le pegó Montaño... Montaño para participar, llega Mogollón, Montaño, que pelota recuperó Montaño... En el área, espera Velázquez, es un buen centro, en el área, espera Velázquez... La pelota que rebotó en Manzanita, se la encontró a Alexander Sánchez... Montaño está, Montaño está... ¡Gol! 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 De alianza Lima no estaba fino en la elaboración, en el pase, gol... Pero está fino para terminar... Montaño va a hacer la orden de Villanueva, Montaño... ¡Gol! 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 Alianza Lima De tiro libre La aparición de Grava Trujillo Ahora Junior Montaño Va pasando de la asa Montaño, Montaño Montaño, Montaño, Montaño De Alianza Lima Junior Montaño Lo puso al fondo señores Previo al clásico Aparecen los que saben A orden de Víctor Hugo Rivera Montaño, 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 Montaño Montaño De Alianza Lima De penal El mejor jugador de la cancha Montaño Y el segundo en la cuenta personal Montaño para cerrar el partido Y Montaño que llega motivado para el clásico Es la última Es la última Aguirre Vince Aguirre Centro pasado para Fernández Bailo Si lo tiene Montaño Montaño Cero Montaño Montaño Gol 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 Este video Para marcar El descuento No hubiera estado bien que lo empatara Bolívar Había sido superior de principio Sin Alianza Lima Primero siendo cauteloso Y luego golpeando en los momentos justos Junior Montaño Si, si Aquel que era gran promesa del fútbol colombiano Algo excedido de peso Pero con la magia intacta El tiempo adicionado al reglamentario Cuando parecía que iba a sufrir a Alianza Lima Montaño espera el zorrito, Molina tres y defiende entre Molina Montaño, y hasta el cuarto por Alianza Montaño, 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 Montaño ¡Gol! ¡De Alianza Limo! Va Montaño para empatarlo, Montaño y Canachiro que no la tocó, va Montaño con Canachiro, Montaño, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Limo! ... para Ferreira, Alianza ahora, Ipatute, está ganando un grosero, que cosa tan increíble ¿no? Las cosas del fútbol recién entradito Montaño al campo y nos regala esto como diciendo, acá estoy, tiene que alegrarse una brillantez de Montaño, una cosa fuera de lo normal de Montaño